Hola, querida iglesia, qué lindo poder alabar al Señor y estar unidos en este servicio de adoración. Gracias a todos los que están conectados. Continuemos con esa fidelidad al Señor sin desmayar, sin desanimarnos. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, momentos de caos en todo nuestro país, en todo nuestro mundo. Y de verdad que da tristeza ver que hay muchas personas que están pasando por depresión, por tristeza, por ataques de ansiedad. Es muy importante recargar nuestras pilas con Dios. Por eso es que la oración diaria es tan importante y no solo la oración, sino abrir la palabra de Dios, poder escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Aprovecha este tiempo para leer su palabra, para leer un buen libro cristiano de edificación, para crecer en tu fe y no dejes de conectarte. En mi experiencia he visto que las personas que más se desaniman, que más están desesperados en que nos volvamos a reunir son personas que no están congregándose tan fielmente en un grupo de vida. Es tan importante que te conectes con otros cristianos abriendo la palabra de Dios, orando unos por otros. Por favor, si no lo has hecho, conéctate, que no te dé pena. Checa en tuiglesiavida.com, ve los grupos de vida, busca uno que te agrade y escríbele al facilitador o escríbeme por favor a mí, a Iglesia Vida Pastor, para que pueda guiarte con un grupo en el que tú te puedas conectar. Sabemos que algunos están desesperados y dicen ¿cuándo vamos a volver a regresar a juntarnos? El gobernador de nuestro estado había dicho de que menos de 100 personas usando tapabocas al aire libre, imagínate. Lo cierto es de que queremos ser sumamente prudentes porque nuestro corazón quiere correr a juntarnos y a reunirnos otra vez, pero lo cierto es que 35% de las personas que tienen este coronavirus COVID-19 no tienen ningún síntoma, gracias a Dios por eso. Pero hay un 20% de las personas que terminan siendo internadas y que pasan un momento sumamente difícil entre la vida y la muerte y tristemente al momento han muerto casi 120 mil personas en el mundo. ¿Sabes lo que es eso? En cuatro meses. Por eso es que amamos a las personas y tenemos que ser muy, muy prudentes y no correr desesperados a decir ya vamos a juntarnos y que algunas personas pierdan su vida. Lo más importante es mantenernos conectados cada semana en los grupos de vida. Por favor, hazlo si no lo has hecho. Vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón hoy. Señor, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu iglesia. Gracias, Señor, por todos los que están conectados por tu obra en la vida de la gente. Señor, pedimos que tú toques corazones desanimados. Señor, rodillas que se encuentran paralizadas, corazones que se encuentran adoloridos, mentes que se encuentran entumecidas. Que tu palabra les dé vida, Señor, y que puedan ellos recordar que tú les amas, que tú estás presente, que tú eres una roca fuerte y un refugio para todo aquel que clama a ti y que te busca. Habla nuestro corazón hoy trayendo sanidad y trayendo dirección y sabiduría para estos tiempos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vivimos tiempos muy difíciles. En el finales de mayo hubo un norteamericano, afroamericano, que se llamaba George Floyd, que fue arrestado por unos policías por utilizar un billete falso de 20 dólares. Y todos nosotros vimos con terror, con 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 repugnancia como estos policías pusieron sobre sobre su su cuello dos rodillas y tenía estaba el esposado boca abajo y vimos tristemente como aquel hombre estaba perdiendo su vida. Estaba diciendo que no podía respirar y estaba pasando un momento sumamente difícil y vimos frente a nuestros ojos como esa persona perdió su vida y fue asesinada por estos policías en un excesivo uso de fuerza totalmente innecesario, totalmente despojado de toda compasión humana. Y eso trajo un despertar en los Estados Unidos, sobre todo en la comunidad afroamericana. Lo interesante es que también en la comunidad hispana que han vivido algún abuso policíaco similar, algunos de ellos, y empezó a haber levantamientos, empezó a haber personas que vandalizaban, algunos estaban protestando de una forma correcta, pero algunos estaban vandalizando tiendas, personas que habían invertido todos sus ahorros de su vida para poner un negocio y fueron afectados por el COVID-19 y a punto de abrir esta semana de repente sus vidrios rotos, sus tiendas saqueadas y estamos viendo un país y un mundo dividido porque hay personas que no hemos vivido en carne propia la magnitud de cierto en inglés dicen harassment, cuando los policías están constantemente preguntándote de dónde eres, quién eres, a dónde vas, pensando que eres un delincuente. Y por el otro lado, también aquellos que queremos orden y paz en nuestro mundo. Y hay una división entre la primera y segunda generación. He notado eso, que los jóvenes, nuestros hijos, están más enterados de lo que está pasando por amigos afroamericanos que tienen que han sufrido cierto rechazo social. Y nosotros los que somos mexicanos, hispanos, centroamericanos, sudamericanos, es difícil entender porque llegamos a este país sin haber vivido la segregación racial, sin haber vivido en carne propia esto. Y solamente estamos trabajando, tratando de salir adelante y apoyamos como hijos de Dios el orden. No nos gusta cuando las personas faltan el respeto a la autoridad, se vuelven contra los policías, ni tampoco nos gusta ver a policías que hacen un uso excesivo de la fuerza. Entonces es importante venir a la mesa del diálogo, sentarnos y decir, ok, vamos a comprender los dos puntos de vista. Estamos viviendo un tiempo de caos. ¿Cómo debemos responder como cristianos a esta situación? Bueno, una actitud muy humana, una actitud mala de los seres humanos o muy natural de los seres humanos es que tendemos a ser etnocéntricos. ¿Qué significa ser etnocéntrico? Que tendemos a llevar la bandera de nuestro país, la bandera de nuestra ciudad, la bandera de nuestro equipo de fútbol. Y tú lo puedes ver en los equipos de fútbol, como entre los equipos, cada quien le va a su equipo y desprecia al otro equipo. Pero entre seres humanos eso no debe ser así. El apóstol Pablo escribía a los filipenses y les decía que Timoteo era su colaborador en la fe y que Pablo no tenía otro como él, que dice a ninguno tengo con la misma actitud y que tan sinceramente se interese por ustedes. Ahí está el amor de Dios. Dice porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esa es una actitud que todos nosotros podemos darnos cuenta que puede haber en nosotros, que tendemos a buscar nuestro confort, nuestra comodidad, nuestra llenar nuestras necesidades y muy pocas son las personas que están pensando intencionalmente en las necesidades de los demás. Es más, cuando llegamos a un lugar donde hay mucha gente y tú tienes aquí un grupo, por ejemplo, de chinos, aquí un grupo de afroamericanos, aquí un grupo de rusos y aquí un grupo de hispanos. Déjame y te pregunto, ¿a dónde irías tú a saludar a las personas? ¿Irías inmediatamente al grupo de chinos y llegarías? ¡Hola! Y tratar de conectarte y conocer a estos chinos. O irías con los rusos o irías con los hispanos. Creo que es natural que si somos hispanos, iríamos al grupo de hispanos. Entonces es muy común en los seres humanos ser etnocéntrico y de ahí es donde surge después el racismo. El empezar a ver que una raza diferente a la nuestra tiene otras costumbres que nosotros no tenemos y que empezamos a encontrar que molestan o que no son lo que nosotros esperábamos. Por ejemplo, algo que me pasa a mí con mi propia cultura es que cuando voy a mi país encuentro que el vecino está haciendo una fiesta y hace la fiesta hasta las cinco de la mañana con música, con cumbias o con, no sé, vallenato o con música ranchera hasta las cinco de la mañana y visito a mis padres cuando iba y tenía a mi hija recién nacida o una bebé y mi hija estaba llorando en la noche. No podía dormirse porque los vecinos tenían la música a todo volumen. Para mí eso es una falta de respeto. Me frustra, me molesta porque es algo que yo jamás haría para molestar otra persona. Y entre las razas hay situaciones, hay culturas que a veces nos molestan y algunas con justa razón porque porque para nuestra percepción es una falta de respeto. Bueno, todos los seres humanos, lo primero que hay que entender en este asunto de cómo manejar, no desechar de nuestra vida el racismo, la discriminación y en vez de eso pensar en el amor de Dios hacia la gente y en buscar lazos de reconciliación entre culturas, entre razas o entre personas que inclusive hemos tenido una diferencia si aplica este mensaje. Bueno, primero que nada entender que en Génesis 1, 26 al 27, vemos de que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Nos dio la capacidad de pensar, de ser creativos, de tener una libre voluntad, de administrar su creación, que no lo hemos hecho bien a causa del pecado. Y dice la palabra de Dios que a imagen de Dios creó Dios al hombre y a la mujer. Y de la misma manera, cada cultura, los chinos, los afroamericanos, los rusos, los hispanos y todas las culturas del mundo llevan dignidad porque son hechos a la imagen de Dios. En la escritura se ve una ocasión en que en Mateo capítulo 22, 36 al 40, en que nuestro Señor Jesús se encuentra con un experto de la ley, un maestro de la ley, quien le hace una pregunta para tenderle una trampa a Jesús, pero Jesús responde de una manera preciosa en este pasaje. Le dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Y Jesús inmediatamente les habla de Deuteronomio 6, 4, que habla de que el Señor uno es y que tenemos que amarle. Y menciona también el pasaje de Levítico, donde en Levítico 19, 18, nos habla de amar a nuestro prójimo. Y dice así Jesús, le dijo, el mandamiento más importante es este. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amigos, este es el mandamiento más importante para el ser humano. Quizá tú me estás escuchando y eres una persona que te consideras buena y dices, yo no hago mal a nadie, yo para qué necesito a Dios, eso es para los pecadores. Bueno, la Biblia nos dice que Dios te creó para que tú lo conozcas, para que tú lo adores, para que tú puedas tener vida eterna a través del perdón y el sacrificio que él trajo en Jesucristo. Bueno, tú fuiste creado para relacionarte con Dios y el primer mandamiento es que lo ames con todo tu corazón antes que amar a los demás. Es más, es difícil amar a los demás si no amas a Dios. No es imposible, pero es difícil porque Dios es el que limpia nuestras motivaciones, nuestro corazón, nos quita el orgullo, el egoísmo y nos ayuda por el poder de su presencia en nosotros, de poder amar a otros. Y Jesús dijo, este es el primero y el más importante de los mandamientos y el segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús pudo haber dicho solamente ama a tu prójimo. Tu prójimo es la persona que está a tu alrededor, pero Jesús no lo dejó ahí. Dijo ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Qué difícil es eso, porque solamente tenemos una vida que vivir y la vivimos en este cuerpo y buscamos que este cuerpo esté satisfecho, que este cuerpo coma, que este cuerpo nos encuentre con peligros, con situaciones difíciles y nos amamos, nos protegemos. Pero cuántos de nosotros nos ponemos a pensar en los demás? Y eso es lo importante en todo esto del racismo y de la discriminación y de la enemistad. ¿Qué harías tú si estuvieras en los papel, en el papel o en los zapatos de la otra persona? Tenemos que entender que todos Dios nos hizo a su imagen y Dios nos va a calificar nuestra obediencia y amor en base a qué tan posible es que nosotros amemos a otros como te amas a ti mismo. Y dijo Jesús que de esto depende toda la ley y los profetas. ¿Y sabes algo interesante? Que el pasaje que Jesús citó de Levítico 19, 18, que dice que ames a tu prójimo como a ti mismo, es un pasaje que habla de enemistad. Dice Levítico 19, 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Vivimos tiempo en que hay gente que tiene mucho rencor y odio a la policía, sobre todo personas que le ha tocado algún mal policía, alguien que abusó de la autoridad. Y también vivimos en un tiempo donde hay gente que tiene enojo con la gente que hizo las manifestaciones y les rompió los vidrios de su negocio. Y dice la Escritura que no guardemos rencor. Lo que hay que hacer es buscar la reconciliación en Dios, sentarse a la mesa y ver cuál es la situación, qué es lo que está pasando. Dios no hace diferencia entre personas. Yo nací en México y pude observar en México. Yo no pude vivir el racismo en carne propia en México. En Estados Unidos sí llegué a sentir un poquito de discriminación por quizá no hablar bien el idioma al inicio cuando llegué. Puedo entender un poco, pero entiendo de que hay personas que el puro hecho de que su piel sea de color son menospreciados por algunos. Y esto es algo horrible. Esto es algo que Dios desprecia, pero es algo humano. Es una realidad humana en el corazón de las personas. Es un asunto espiritual que hay que arrepentirse. Dice el libro de Hechos en el capítulo 10, versos 34 y 35. Pablo fue a Cornelio, que era una persona que no era judía, era un gentil. Los judíos seguían la ley de Dios y veían a los gentiles, a los que no eran judíos, a las naciones. Los veían con desconfianza porque no tenían las prácticas de obediencia a Dios que ellos tenían. Había mayor inmoralidad entre los gentiles, adoración a ídolos, había que comían comidas que Dios había prohibido. Y Pedro les da una revelación de Dios que vaya a casa de este hombre, vienen a buscarlo. Dios también le dijo a Cornelio y fue a buscar a Pedro. Y cuando Pedro llegó y vio que Dios estaba buscando a este hombre temeroso de Dios, Cornelio, dijo Pedro, dice, ahora entiendo claramente que Dios no hace diferencia entre una persona y otra, no hace acepción de personas. Oh, tú eres diferente que yo, no te voy a prestar atención. Dios no es así. Dice, sino que en cualquier nación acepta a los que le temen, los que aman a Dios, lo reverencian, lo respetan, tienen temor de Dios, amor hacia Dios y dice a los que le temen y hacen lo bueno o lo correcto. O sea, Dios no ve a una persona por el color de su piel, por si es bonito o es feo, por si es bonita o es fea, por si es alta o chaparra, si es gordito o si es flaco, si es prietito o si es blanco. Dios no ve las apariencias. Si es de México, Guatemala, El Salvador, Argentina, si es ruso, si es chino, Dios lo que ve es aquellos que le temen y hacen lo bueno son en los cuales Dios se agrada. Y déjame te pregunto, amas a Dios tú, temes a Dios, haces lo que es bueno. Porque hacer lo que es bueno y lo que es correcto es no tener cabida en nuestro corazón para la discriminación. Yo crecí en mi país, México, y vi que algunas personas, algunas culturas menospreciaban a los que eran más pobres, a los que no tenían educación o se referían de una forma peyorativa, describiendo el color de su piel o utilizando palabras que no son correctas. Y eso es algo que Cristo vino a destruir, que vino a abolir. Claro que no podemos pedirle a alguien que no sea cristiano que viva bajo los estándares de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor, porque su corazón tiene maldad, tiene pecado. Y eso es algo tan difícil en esta situación, porque hay manifestaciones y levantamiento por muchas partes, con gente inocente sufriendo, con gente arriesgándose. Ahora con el coronavirus, con marchas donde la gente va hombro tras hombro, me asusta, me aterra a pensar lo que va a pasar en las siguientes semanas de la gente con el contagio. Y el problema es que sí hay un problema, pero es difícil lidiar con ese problema porque no es un problema de leyes, es un problema del corazón. En 1961 al 65, los Estados Unidos peleó una guerra civil en la que el norte buscaba contra el sur, buscaba liberar a los esclavos, porque la esclavitud humana, sobre todo como se vivió en Estados Unidos, en el mundo antiguo la esclavitud era una institución donde a veces la gente con deudas se comprometía a servir por cierto tiempo, podrían ser liberados. Algunos esclavos eran doctores, algunos esclavos eran maestros educados que enseñaban a los hijos de sus amos. Y ese es el tipo de siervos que se ven en la Biblia, que se ven en el Nuevo Testamento, que existían, que era una institución de la sociedad. Y que el apóstol Pablo habla de que si eres esclavo y puedes hacerte libre, busca hacerlo, pero estate contento en donde quiera que te encuentres y habla de la necesidad de tener relaciones sanas y reconciliación en las páginas del Nuevo Testamento. Pero lo que vemos nosotros en el libro de lo que vemos nosotros en lo que está pasando ahorita es de que todo esto tiene un pasado, que fue la guerra civil de Estados Unidos 1961 a 1965. Murieron 620 mil personas y los esclavos fueron libres, que habían sido traídos desde África y ahora son los descendientes, los que viven ahora son los descendientes de estos esclavos africanos que fueron traídos contra su voluntad. Es una institución malvada que no es de Dios. Pero lo que sucedió en Estados Unidos fue que una vez que fueron libres, seguió, continúa habiendo una segregación porque eran la minoría de la población y continúa habiendo racismo o menosprecio hacia esta cultura. Fue con el doctor Martin Luther King, que fue un pastor bautista que abogó por los derechos de la comunidad afroamericana y por finalizar la segregación, el trato diferente y tristemente murió él por por esta por esta causa. Les voy a compartir una sección de uno de los discursos más famosos del doctor Martin Luther King y este pastor bautista que dijo así. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día los hijos de los antiguos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso en el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y de justicia. Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por el carácter moral de su persona. Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición contra las razas y anulación de los negros, se convierta en un sitio donde los niños y niñas blancas y negros puedan estar unidos como hermanos y hermanas uniendo sus manos. Hoy tengo un sueño poderoso, poderoso discurso y continúa diciendo sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas, montañas y los sitios más escarpados serán nivelados y los sitios torcidos serán enderezados y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Cuando grite la libertad y la dejemos gritar en cada aldea y en cada casa, en cada estado y en cada ciudad, podremos acelerar la llegada del día cuando todos los hijos de Dios, negros y blancos, puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo canto espiritual negro, libres al fin, libres al fin, gracias a Dios omnipotente somos libres al fin. Tremendo discurso, tremendo discurso. Y un día antes de morir, un 3 de abril de 1968, antes de ser asesinado, dijo este pastor, he visto la tierra prometida, así como Moisés, que no pudo llegar a la tierra prometida, pero murió antes de llegar. Dice, he visto la tierra prometida, puede que no llegue allá con ustedes, pero quiero que sepan esta noche que como pueblo llegaremos a esa tierra. Tremendas palabras, fue uno de los grandes líderes de los derechos civiles y de las libertades de este mundo y fue un cristiano, fue una persona que buscó, se ancló en los textos del libro de Isaías y de los profetas del Antiguo Testamento que hablaban de la necesidad de hacer justicia delante de Dios. Ahora, el problema que veo yo con las manifestaciones actuales es que muchas de las manifestaciones tienen que ver con el corazón del hombre. La guerra civil emancipó o trajo libertad a la esclavitud. El movimiento de Martin Luther King trajo final a la segregación racial de los Estados Unidos. El problema que veo ahorita es que es un asunto del corazón. Hay policías buenos y hay policías malos. Creo que vivimos en un país donde a pesar de que se habla de que hay tanto racismo y tristemente lo hay en algunos, creo que comparado a muchas épocas de la historia, tenemos a mucha gente, sobre todo cristianos, gente que ama a Dios y de los dos lados, negros que hablan a los blancos, negros que aman a los blancos y blancos que aman a los negros. La realidad es que el racismo va de los dos lados. Hay gente hispana que es racista contra los americanos. Dicen esos gringos o hay gente que en clases sociales que dices esos ricachones y bueno, hay ricos pedantes, hay ricos deshonestos, pero también hay gente rica que salió adelante a base de esfuerzo, a base de poner un negocio, a base de mucho arduo trabajo. Es terrible lo que ha pasado con el comunismo, por ejemplo, o el socialismo en Venezuela. Empiezan a buscar a alguien culpable y dicen no, los ricos son los culpables, la clase esta es la culpable, vamos contra ellos y que el derecho de los pobres. ¿Y qué pasa? Y al final los pobres al principio les dan vales, les dan despensas, les dan comida, pero luego los pobres terminan más pobres porque viene un sistema de gobierno que es una utopía, que es una fantasía, que es algo que es imposible lograr, que todos trabajen igual, que todos ganen lo mismo, porque la realidad es de que no todos trabajan igual y lo que termina sucediendo es que el país termina hundido en la pobreza. No hay libertad de expresión, no hay libertad de creencia, no hay libertad política, hay opresión, hay pobreza. Vean Venezuela, pobres nuestros hermanos, tenemos que orar por ellos, están en una calamidad de gobierno porque creyeron esta farsa. El único que puede traer libertad y justicia perdurable es Dios en nuestra vida. El único que puede traer sanidad y reconciliación al corazón del hombre es Dios. Tengamos cuidado de no emocionarnos por ideas políticas que terminan no siendo reales. Dios quiere que nuestro corazón quitemos cualquier discriminación, que busquemos reconciliación. Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro capitán. Él es nuestro guía, nuestro líder. Y Jesús nos mostró en Juan capítulo 4 cómo se acercó a una mujer que no se acostumbraba que como hombre se acercara a una mujer que se supone que tenía menos educación, menos estatus social. Se acercó no solo a una mujer, a una mujer samaritana. Los judíos no veían con agrado a los samaritanos porque los samaritanos eran un pueblo que se habían mezclado con las antiguas tribus de Israel, con los pueblos paganos que fueron traídos por el imperio babilónico. Entonces los veían como que no eran totalmente aceptables a Dios. Y en una sociedad dominada por hombres, Jesús le dio valor a la mujer. En medio de los fariseos santos se acercó a los pecadores a comer con ellos, ignorando años de prejuicio y discriminación. Fue a los samaritanos. Jesús nos mostró lo que es tener compasión y acercarte a alguien que es diferente a ti y hablarle del amor de Dios. Como cristianos tenemos, si hay cualquier discriminación en nuestro corazón, tenemos que pedirle perdón a Dios, arrepentirnos y tener ese puente de querer reconciliar relaciones. Tanto de un lado como para el otro, porque recuerden que el racismo va de los dos lados. El odio racial, el odio de clases, el odio de policías contra la comunidad de este barrio, este barrio contra la policía va de los dos lados. Y solo Cristo puede hacer un cambio espiritual. Y decía yo hace rato, el peligro de esta situación es de que mucho de la situación donde hay realmente racismo o abuso policíaco es que los policías sean mantenidos un estándar más alto, que no hay abuso solamente porque una persona se ve de cierto color, sino como decía Martin Luther King, por el carácter de la persona. Cristo derribó la enemistad entre las razas. En Efesios capítulo 2, verso 14, dice Cristo es nuestra paz como necesitamos paz en el mundo hoy. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo con su muerte en la cruz la enemistad que existía. Él puso fin, Jesús, en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios haciendo de ellos un solo cuerpo. Como cristianos tenemos que aceptar a nuestros hermanos chinos, nuestros hermanos afroamericanos, nuestros hermanos rusos, nuestros hermanos hispanos de diferentes países y amarles de todo corazón. Aunque coman una comida diferente a la nuestra, aunque tengan formas de hablar y expresiones diferentes a la nuestra, el amor de Cristo nos hace un solo cuerpo. Cuando vamos al libro de Apocalipsis vemos que gente de todo pueblo, raza, lengua y nación se encuentra delante del Cordero de Dios, delante de Jesús y le adoran a él día y noche y le dice digno eres Señor porque nos ha redimido, nos ha rescatado de toda raza, lengua y nación. Un día vamos a adorar al Señor con gente que tiene un color diferente a los nuestros, un aspecto diferente a los nuestros y como cristianos tenemos que tener ese amor hacia gente que se ve y que habla y que es distinta a nosotros. Las vidas importan. Ahorita vemos que hay una gran campaña de Black Lives Matter. Las vidas de los afroamericanos importan, pero la realidad es que si ha habido abuso y ha habido un asesinato injusto, tenemos que buscar que de alguna manera la policía reforme eso apoyando eso en ese sentido, pero también tenemos que apoyar que se necesitan policías, hombres honestos que patrullen las calles, que pongan orden. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es engañoso, es malvado. Los policías salvan miles de vidas cada año. Yo recuerdo que un día mi hijo se quedó atrapado en la camioneta y la policía con amor vino y abrió la camioneta y rescató a mi hijo. Escuchaba de un de una hermana que su hijo se perdió y la policía se movilizó y lo encontró y lo salvó. He escuchado de mujeres que estaban a punto de ser violadas o asesinadas y llegó la policía y la salvó. Gracias a Dios por la policía. Las vidas de los policías importan también. ¿Qué tal la vida de los bebés importan? ¿Sabes tú que hubo alrededor de 800 mil abortos el año pasado en los Estados Unidos? 800 mil vidas de un bebé inocente. Ahí es donde está lo de ama a otros como te amas a ti mismo y que metan algunas pinzas o algunas aspiradoras y destrocen el cuerpecito de este bebé solamente porque la mamá dice no lo quiero tener. Eso lo hubiera pensado antes. Las vidas importan. Cualquier injusticia que hay en el mundo debe ser corregida, reportada y puesta a la luz. Necesitamos, ese es un consejo importante. Necesitamos dos cosas para llegar a este tema tan complejo que divide familias con sabiduría. El libro de Juan nos dice en el capítulo 1 verso 14 que Jesús vino a este mundo y dice que contemplamos su gloria y que él estaba lleno de gracia y verdad. Jesús tenía en él gracia, misericordia, un amor inmerecido hacia nosotros, pero también él vino a hablarnos la verdad. Vemos también en Proverbios 16.6 un precioso consejo. Mira lo que dice Proverbios 16.6. Con misericordia y con verdad se corrige el pecado y con el temor del Señor los hombres se apartan del mal. ¿Qué se necesita para corregir el pecado, para corregir la maldad? Se necesita misericordia, amor. La misericordia se da a alguien que no lo merece. Quizá en este problema que está viviendo nuestra sociedad se han insultado y la policía ha aventado gases lacrimógenos. De repente alguien pacífico por miedo y temor que se agrande las cosas. Es muy fácil juzgar a la policía, pero ya quisiéramos nosotros, ya quisiera que algunos de nosotros probáramos lo que es ser un policía por un día en medio de una revuelta donde ves que también pueden venirse contra ti y puede haber grandes problemas. No es fácil. Entonces, también policías que han abusado de su posición o de su autoridad y que han lastimado personas. Necesita haber reconciliación. ¿Y qué se necesita? Misericordia, perdonar cuando es difícil perdonar y también se necesita verdad. Sentarse a la mesa y dialogar y ver qué es lo que están pidiendo los que protestan. ¿Es posible hacerlo o no? ¿Es una utopía lo que están pidiendo o es algo posible? Y si es algo posible, en medida de hasta qué medida se puede aplicar estas medidas? Porque no es cambiar una ley, sino cambiar una actitud y cambiar una actitud del corazón es súper difícil. Imagínate cuántas mujeres hay. Creo que ha habido más de mil mujeres asesinadas en lo que va del año. Feminicidios en México. Terrible. De verdad, es una impotencia ver mujeres que eran madres con bebés asesinadas por los carteles. Lo que está pasando en el mundo es espantoso. Personas, hay más de 27 millones de personas en el mundo con tráfico humano. Horrible. Hay que abogar por esas causas también. Pero en el caso, por ejemplo, de mujeres abusadas en un matrimonio que han sido golpeadas por el esposo o por un hombre abusivo. ¿Cómo controlas eso? Poniendo leyes duras, creando líneas para que la gente llame. Pero tenemos que tener cuidado porque imagínate que cada vez que una mujer es golpeada, salgamos a las calles y digamos las vidas de las mujeres importan y si es pacíficamente está bien, pero si agarramos un bate y destruimos la tienda de una persona inocente que no tiene nada que ver con el problema, no podemos estar luchando por algo que tiene que ver con el corazón del ser humano. Lo que hay que hacer es que las leyes se apliquen. Cuando hay injusticia, inmediatamente hacerlo. Lo que pasó, lo terrible que pasó con George Floyd, el policía, gracias a Dios, está en la prisión y están buscando darle homicidio en primer grado y por lo menos ya va a estar adentro y los otros también. Eso es bueno, pero tiene que haber justicia, tiene que haber un seguimiento. Tenemos que confiar en el sistema legal que tenemos, que es antidiscriminatorio, pero claro que sigue habiendo situaciones que fueron injustas con la comunidad afroamericana y hasta el día de hoy alcanzan esas injusticias del pasado. El enojo hace que la gente se vuelva irracional. Por ejemplo, veía yo en las noticias, veía yo un video de una familia que se veían muy amables, muy lindas personas que estaban limpiando afuera de la tienda, probablemente donde tenían su negocio. Estaban limpiando el graffiti que decía Black Lives Matter. ¿Por qué lo estaban limpiando? Porque es un graffiti mal escrito, que se ve mal, que no estaba escrito así, que pintaron la pared, que la vandalizaron y de repente se acercó una mujer y empezó a filmarlos y decir, ¿se puede saber por qué están limpiando el graffiti? Y aquella familia se quedó sorprendida. Dijo, pues estamos limpiando lo que se ensució en el destrozo que hubo. Y dice, entonces para ti las vidas no importan. Imagínense, el enojo ciega y se vuelven demandas irracionales. O por ejemplo, veo que hay gente que dice, vamos a abolir la policía, defund the police, no pagues a los policías. ¿Sabes lo que es eso? Esa comunidad que dice, no pagues a los policías. Tú sabes que la única razón por la que Estados Unidos tiene más seguridad, pero sí lo tiene más seguridad que México, por ejemplo, que otros países, es que el que comete un delito generalmente lo encuentran y lo meten a la cárcel. Hay consecuencias y cuando hay consecuencias y hay espada y hay pistola, los criminales se alinean y frenan un poquito su actividad criminal. Cuando no hay policía y no hay consecuencias y hay impunidad, lo que ha pasado en México, matas papapá y va y mata otro y nunca va a la cárcel. Cuando eso pasa, es una sociedad en temor, una sociedad destruida por la criminalidad, por el delito. Es una sociedad que no tiene libertad. Tenemos que tener un balance y no dejar que el enojo haga que la gente que nos volvamos irracionales. Por ejemplo, en la demanda de Black Lives Matter. Algo interesante estaba viendo. Se necesita gracia, se necesita amor, se necesita entender que si muchos hermanos en Cristo y hermanos afroamericanos están siendo parados solo por el color de su piel. Sí, es verdad. Hay cosas que deben cambiar, sobre todo el tipo de tácticas que la policía utiliza. Está bien, hay que protestar eso, pero también hay que se necesita la verdad. Por ejemplo, el año pasado estaba leyendo un reporte. Nueve afroamericanos desarmados en Estados Unidos murieron a manos de la policía. Pero sabes que 19 personas de color blanco murieron a manos de la policía también. Entonces no siempre es verlo todo con ojos de que toda la policía es racista. No, hay que ver en inglés dicen data. Look at the data. Ve la información, los datos, los datos, los hechos, los registros. 48 policías murieron a manos de criminales en el año 2019. También hay policías que están perdiendo sus vidas. De las 1146 y 1092 víctimas de violencia de la policía. Entre el 2015 y 2016 hubo un estudio que encontró que 52% eran blancos, 26% afroamericanos y 17% hispanos. Otro estudio de delitos encontró que la persona blanca sufre a una tasa de violencia casi 10 veces más alta por mano de una persona de color que al revés. Ahora, esto no tiene nada que ver con el color de la piel. Tiene que ver con condiciones sociales, con condiciones de pobreza que estamos a una tercera generación de afroamericanos que hace tres generaciones atrás venían de la esclavitud. Y claro que eso trajo consecuencias de pobreza. Pero gracias a Dios que ha habido hermanos afroamericanos que han logrado grandes cosas. Me acuerdo con Dolisa Rice que estuvo con la administración del presidente George Bush o en esta administración también hubo un cirujano afroamericano muy brillante en cuanto a ser cirujano, muy inteligente. Muchos han podido salir adelante. Pero ¿sabes una cosa? 75% de los hogares afroamericanos crecen sin un papá porque el papá los abandonó o porque el papá cayó en prisión. Pero la comunidad afroamericana estaba leyendo que siendo el 12% de la población son puestos en prisión o cometen el 50% de los delitos. ¿Por qué? Por una sociedad, una situación socioeconómica, no una situación racial. Y es ahí como cristianos que tenemos que ver que por eso los policías cuando se acercan a una persona, por ejemplo, que tiene los pantalones hasta el suelo, que viene con una actitud de desprecio, dice no, de seguro que es un criminal y hacen lo que en Estados Unidos se llama racial profiling, que no está correcto, que no está bien. Tengo amigos que me han platicado estos días que la policía los ha parado sin ninguna razón y que ha querido encontrarles un delito cuando no han hecho ningún delito. Y esto es lo que estas propuestas, estas protestas están tratando de contrarrestar en nuestros tiempos, pero necesitamos gracia, amor, misericordia, entender el dolor de la comunidad afroamericana. Dice la Biblia que tenemos que llorar con los que lloran, pero también necesitamos verdad. Necesitamos ver que estamos hablando de errores del corazón humano, que necesitamos un orden en la sociedad, que necesitamos vocear la injusticia por el camino correcto, por el camino de paz. Fíjate lo que dice Romanos 13, 1 al 4. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad. Claro que hay autoridades injustas, como la de Hitler, pero los policías en Estados Unidos no están haciendo, no son una autoridad injusta o ilegítima, son una protección para la sociedad. Dice todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios y las que existen fueron puestas por él. Así que quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ha ordenado y los que se oponen serán castigados. Porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Fíjate cuál es la perspectiva de Dios, que los gobernantes y las autoridades sí deben causar miedo, pero no a la gente inocente. No abusar de su autoridad con inocentes, sino a la gente que hace lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Dice este pasaje. Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien, para nuestro bien. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Tremenda admonestación que da el apóstol Pablo, que tenemos que prestar atención a esto. Me ha encantado ver algunos videos de policías sirviendo a la comunidad, policías blancos sirviendo a la comunidad afroamericana, abrazando en tiempos de desastre a niños o ancianas, ayudando, poniendo sus vidas para defender a esta comunidad. Y por el otro lado, también esta semana escuché una historia muy bonita, que estaba un policía solo y había unos manifestantes que se estaban acercando para pegarle y le decían, ¿eres tú de los buenos o de los malos? Dinos quién eres. Y estaba a punto de, podría haber habido un desastre. Si querían atacarlo, el sacar su arma, lo hubieran linchado, lo hubieran matado. Y llegó un muchacho afroamericano y se puso al frente de este policía y les dijo, cálmense. Y luego llegó otro y llegó otro. Hicieron cinco, una barrera humana, cinco de los manifestantes para proteger al policía. Eso es hermoso. Eso es lo que necesitamos en el país. Sentarnos a dialogar, ver cuál es el problema y no hacer un escándalo de desastre y de una cuasi guerra civil en nuestro país. Tenemos que dejar que Dios nos lleve a la paz. Entonces quiero concluir con algunos principios. ¿Cómo debemos responder como cristianos? Lo primero que te digo es no se peleen en casa, por favor. Es triste ver iglesias divididas, la generación más adulta no entendiendo el concepto que tiene la generación más joven de ver ciertas injusticias que sus amigos han vivido. Y por el otro lado, la generación más joven no ver la necesidad también de ver las cosas si son logrables y cómo se pueden lograr sin necesidad de recurrir a destruir propiedad ajena. Parte de amar a tu prójimo como a ti mismo es no destruir la propiedad de tu prójimo, ni tampoco tratar con discriminación a tu prójimo. De los dos lados se aplica. ¿Cómo podemos reaccionar a esto? Número uno, ama a la gente sin distinciones. ¿Sabes por qué? Porque Dios te amó a ti. Hay alguien en tu vida con el que tú tienes enemistad. Hay alguien en tu vida que no puedes ver ni en pintura. Hay alguien en tu vida que quizá ni siquiera te hizo tanto mal, pero te choca o te cae mal. ¿Hay alguna actitud en tu vida que desprecias a personas de otra raza o desprecias a los ricos o desprecias a los pobres o desprecias a los blancos o desprecias a personas diferentes? Arrepiéntete. Ama a la gente sin distinciones. Todas las personas deben ser tratadas con respeto, dignidad y amor. Número dos, aboga por la justicia con amor y con verdad. No cegado por la ira. Aboga por la justicia con amor y con verdad. Ve los dos lados de la moneda. Entérate por qué tienen esta reacción los de la izquierda, por qué tienen esta reacción los de la derecha y trata de pedir sabiduría a Dios para entender qué está pasando. Y cuando hay algo injusto, vocéalo y apoya la justicia, pero con gracia y con verdad. No cegado por la ira. En el libro de Miqueas, el profeta Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, nos dice, ¿con qué me presentaré delante de Dios? Dice, le traeré millares de carneros y sacrificio y aceite y ofrendas. Y el profeta les dice, ok, Dios te ha declarado lo que pide de ti. ¿Y qué pide de ti? Y dice, ¿qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino practicar la justicia, tratar a los demás de forma correcta. Eso incluye tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus familiares y tus vecinos. Eres justo tú en tu trato con ellos. Te pregunto. Dice, ¿qué pide Dios? Sino practicar la justicia, amar la misericordia, mostrar un amor misericordioso. En hebreo es una palabra que se combina amor y misericordia, geset, amor y misericordia. Dice, y andar con humildad, caminar y vivir la vida de la mano de tu Dios. Eso es lo que pide Dios de ti. Tercer consejo, evade ser parte de lo que daña a otros. Evita la polarización en los problemas. El mundo necesita evitar la polarización donde se están dañando y destruyéndonos a otros. Hazte a un lado de este problema. No difundas y no publiques cosas que causan odio. Estaba viendo una ilustración muy bonita que pueden ver aquí, que es unos cerillos donde varios cerillos empiezan a agarrar fuego en una cajetilla y todo lo que necesita para que el fuego no avance es que algunos cerillos se hagan a un lado. La Biblia nos dice que la lengua enciende un mundo de maldad y es encendida por Satanás, por el infierno. Hazte a un lado, no participes de lo que no edifica y de lo que destruye. Sea un agente de paz, de cambio, de vencer con el bien y el mal, pero no participes. Evade lo que es incorrecto. Hay un pasaje en Romanos 12, 12 al 13 que nos muestra eso. Más adelante dice esto Romanos 12, alegrense en la esperanza. Vivimos momentos difíciles. Algunos de ustedes están desanimados. Dios te dice, alégrate en la esperanza. La esperanza es lo último que muere. ¿Qué es la esperanza? Esperar de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que mi vida está en sus manos, de que si estoy enfocado en Jesús, Él es el autor y consumador de la fe y Él va a cuidar de mí y Él nos va a ayudar a salir adelante. Y en esta situación difícil, cuando hay injusticia, también hay que tener esperanza y no perder la esperanza. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. A veces te va a tocar sufrir. La vida no es justa. La vida no es perfecta. No a todos les toca la misma oportunidad de vida. Algunos se les pone la mesa tendida a todo. Otros tienen que luchar desde abajo. La vida no es fácil ni es justa. Muestran paciencia en el sufrimiento. Mira qué importante. Perseveren en la oración. Ora, ora, ora. Oremos, oremos, oremos. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Y Romanos 12, 14 al 16 dice, bendigan a quienes los persigan. Wow, qué difícil, ¿no? Bendigan. O sea, habla bien, pórtate bien con aquellos que te persiguen. Dice, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Ahí está la empatía de ver que algunas personas están sufriendo, que algunos hermanos en la comunidad afroamericana se sienten menospreciados por el color de su piel y nunca debemos menospreciar a alguien por el color de su piel. Tenemos que ver el carácter de las personas. Dice el versículo 15, alégrense con los que están alegres. Lloran con los que lloran. El verso 16, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, o sea, no seas creído, no te creas más que nadie porque todos vamos a morir y vamos a ser polvo. Lo único que va a contar es aquellos que tienen una relación con Dios a través de Cristo, vamos a tener vida eterna y vamos a estar adorando al rey de reyes y señor de señores, negritos, blancos, chinos, abrazados como hermanos, porque somos hijos de Dios los que estamos en Jesucristo. Por cierto, todos son creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son los que han nacido de Dios a través de la salvación que Cristo da. Y dice la Escritura, háganse solidarios con los humildes. Solidarios es que tienes empatía de lo que ellos están sufriendo y viviendo. No se crean los únicos que saben qué importante en este asunto que ha dividido personas de ver los dos lados de la moneda y venir con humildad a la mesa y sentarte y decir, ok, platícame. Quiero ver las cosas como tú las ves porque no las he visto de esa manera y escuchar ambos lados. Y dice el versículo 17, no paguen a nadie mal por mal. Ah, me la hicieron, me la pagan. No, no, eso no es de Dios. Procuren hacerlo bueno delante de todos. Mira lo que dice el verso 18. Me encanta. Es uno de mis pasajes favoritos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. A veces no depende de nosotros, pero en lo que dependa de ti, Dios te manda que vivas en paz con todos. ¿Cómo están las relaciones en tu vida? ¿Estás viviendo en paz con otros? Hay personas con las que te has disgustado por la nada. Ni siquiera les avisaste y te escabulliste sentido, te fuiste sentida, lastimada y ni siquiera lo hablaste. O estás haciendo enemistad con alguien y no estás buscando el perdón y la reconciliación. Dice la escritura, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Eso sí, de la justicia de Dios nadie se escapa. Cuando ha habido maldad en el corazón de un hombre, sea un policía o sea un manifestante que destruyó algo de alguien con malicia o para robar, nadie se va a escapar. Ninguno de nosotros se va a escapar del ojo de Dios. Por eso es que hay que vivir vidas rectas para la audiencia de uno, del rey que nos ve. Y dice la escritura, yo pagaré, dice el Señor. Y el verso 20 al 21 dice, así termina este Romanos 12, me encanta. Dice, antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tienes sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. Y el verso 21 dice algo. Hermanos, escuchen. Para todo, aplícalo a tu vida, aplícalo a tus problemas. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. No sé lo que tú estás pasando, pero no recurras a algo fuera de la voluntad de Dios en su palabra. Vence el mal con el bien. Vence el mal con el bien. No te dejes vencer por la ira, por el enojo, por la depresión, por la desesperación. No, Señor, te necesitamos, Padre. Hay que clamar a Él y decirle, Dios, ayúdame. Sométete a su voluntad. Cuarta consejo. Ora por tu ciudad, ora por tu país y ora por el mundo. El Salmo 122, 6 al 9 hablaba de pedir por la paz de Jerusalén, que vivan en paz los que están en la ciudad, los que aman la ciudad, que haya paz dentro de tus murallas, seguridad en tus edificios. Y ahora por mis hermanos y amigos te digo, deseo que tengas paz. Por la casa del Señor nuestro Dios procuraré tu bienestar, dice el Salmo 122, 6 al 9. Así nosotros tenemos que orar por nuestra Jerusalén, nuestras ciudades y nuestros países. Pedirle a Dios que haya paz. Quinto consejo. Ora por tus gobernantes. Aunque los odies, aunque no puedas ver al presidente ni en pintura, ora por tus gobernantes. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, 2 al 3. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica, con toda piedad, con nuestra fe, viviendo nuestra fe. Esa es la piedad. Dice y dignidad, que podamos vivir con dignidad. El verso 3 dice, esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y qué agrada a Dios nuestro Salvador? Que oremos por los que gobiernan para que vivamos una vida tranquila y pacífica. Hay que orar por los que están al frente gobernando porque no es fácil gobernar. Sexto consejo. Vota con sabiduría. Cuando llega el momento de votar y elegir presidente, podemos apoyar ciertos cambios. Lo cierto es que administración va y administración viene y seguimos con problemas como sociedad. No hay ni un solo presidente que llegue y diga la varita mágica, todo cambió. Pero lo cierto es que sí tenemos que usar discernimiento y votar con responsabilidad. No te polarices en un solo punto. Ve lo que es moral. Analiza a los dos candidatos. Quien apoya lo que es moral, lo que es correcto, lo que es mejor para la economía y sobre todo lo que es mejor para el evangelio. O esto va a poner un obstáculo al evangelio, sí o no. Quien va a tener un gobierno más justo. Utiliza tu discernimiento y oración. Busca que Dios te dirija. El séptimo consejo es aprende a escuchar y dialogar con respeto. Yo a través de esto que ha pasado he escrito a algunos amigos jóvenes y he escuchado sus puntos de vista. He visto algunos videos documentales que me enviaron, que me sirvieron mucho. Pero tenemos que tener humildad de decir, ok, quizá yo veo las cosas con mis lentes. Quiero ponerme los lentes de la otra persona y ver qué es lo que están viendo que yo no veo. Para eso se necesita humildad. En vez de polarizarse y empezar a atacar un lado contra el otro y crear más caos en la sociedad. Hay que buscar acercar las cosas con amor y con gracia, con verdad. Aprende a escuchar y a dialogar con respeto. Bien dice la palabra de Dios en Santiago 1, 18 al 20. Fíjate lo que dice. Deben estar listos para escuchar. En cambio deben ser lentos para hablar y para enojarse. La gente está enojada ahorita en todo el mundo. Dice porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Qué tremenda verdad. La gente enojada no hace lo que es justo. Se dañan, se hacen la guerra, se destruyen, destruyen cosas. No, el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Entonces hay que dialogar, hay que abogar por la justicia, pero con gracia y con verdad. Por último, sé un pacificador. Jesús nos dijo en Mateo 5, 9 al 5. Bienaventurados, bien les irá, dichosos serán, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Tú sabes que la mansedumbre no es ser debilucho. La mansedumbre es ser fuerte, pero tener tu fortaleza bajo control. Así como un toro en la Biblia se describe manso, tiene, es fuerte, pero tiene su fortaleza sometida en autosujeción. La Biblia dice que bien les irá a los que son mansos, porque recibirán la tierra por herencia. Y dice el verso 6 de Mateo 5. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Queremos justicia. Cuántas desgracias ha habido en nuestros países, en el mundo, tantas injusticias. Y Jesús dice porque ellos serán saciados. Y Jesús está hablando de su reino, de su llegada. Aquí en esta tierra no vamos a tener justicia perfecta, pero cuando estemos con el Señor la va a ver. Pero dice la Biblia que eres bienaventurado si buscas la justicia en amor. Y fíjate que dice el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, los que extienden perdón, los que perdonan, los que usan la misericordia, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No dejes que tu corazón se llene de amargura, de rencor, de odio contra alguien. Limpia eso. Dile Señor, dame un corazón limpio. Y el verso 9 dice bienaventurados los pacificadores, los que hacen la paz, los que buscan que dos manos se unan, los que se sientan y escuchan, los que buscan ser pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Querida familia, queridos amigos, la única reconciliación verdadera en nuestras vidas la vamos a encontrar cuando ambos lados de un conflicto o de un problema vengan a Jesús. Cuando los dos reconozcan su necesidad de Dios y nos revistamos de Dios y escudriñemos su palabra para que su palabra hable a nuestras vidas y nos dé un corazón amoroso, un corazón misericordioso. En Filipenses 2, 3 al 5 nos dice la escritura, con esto quiero terminar, dice nada hagan por contienda o por orgullo. En vez de eso, con humildad estime cada uno a los demás como superiores a él mismo. La próxima vez que veas alguna persona que desprecias en tu mente piensa, esa persona es mejor que yo en algunas cosas en que yo soy muy malo. Esa persona merece mi respeto, esa persona fue hecha a la imagen de Dios, esa persona es una persona por la cual Cristo murió, esa persona pude haber sido yo y Dios me manda a amarles como si me amara a mí mismo. Y eso es lo que Jesús hizo. Vino a la cruz para dar su vida, para que tú te reconcilies con Dios. Dice la Biblia que debemos tener esa misma actitud, no viendo cada uno por lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Haya entonces en ustedes la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús. Querida iglesia, queridos amigos, en Jesús hay reconciliación. En Cristo no hay lugar para la discriminación. En Jesús no hay lugar para el odio. Lo que sí hay en Cristo Jesús es reconciliación. La vida cristiana está tapizada de historias e historias de enemigos que en Cristo encontraron paz y perdón. Está tapizada de personas que algún día se odiaron, pero que en Cristo pudieron reconciliarse, darse la mano y caminar para adelante para agradar a Dios. No sé qué habló Dios a tu corazón hoy. Quizá hay algo en tu corazón, una persona que estás menospreciando. No sé si en tu vida haya un poco de discriminación hacia alguna persona, alguna cultura, alguna raza, alguna persona de una nacionalidad diferente a la tuya o de una posición social diferente a la tuya. Pero Dios hoy te está hablando a decirte, hay algo en tu corazón que tienes que cambiar. Tienes que dejar en tu corazón de despreciar a esa persona, de odiar a esa persona. Suelta ese odio, suelta ese desprecio, suelta ese prejuicio y vístete de amor, de reconciliación, porque Dios quiere trabajar en tu corazón. La única paz perdurable va a suceder cuando toda la gente que está en medio del conflicto se sometan a Dios y permiten que Dios erradique cualquier odio, cualquier racismo, cualquier cosa que es injusta dentro de nuestro corazón. Si Dios te habló, ponte a cuentas con él. Dile, Señor, perdóname. Si hay alguien en tu vida que estás odiando, Dios te habla hoy. Que te pongas a cuentas con él y si has hecho daño, que te arrepientas y que hagas restitución a esa persona en cualquiera que sea lo que tú has dañado. Necesitamos de Dios. Vamos a orar. Padre bendito, te necesitamos con todo el corazón. Queremos orar por nuestro país, nuestros países, Señor. Necesitamos tu paz, Padre. Necesitamos reconciliación. Necesitamos sanidad, Señor. Sana nuestra alma, nuestro corazón. Sana nuestra tierra. Tu palabra dice que si mi pueblo se volviese y me buscase, si se volviese de sus malos caminos, Señor, que cuando clamamos a ti, Señor, tú sanarías nuestro corazón, nuestra tierra. Y Dios, pedimos que tú limpies nuestro corazón y el corazón de nuestro país. Que traigas reconciliación y nos guardes de la calamidad, Señor. Pedimos por nuestros gobernantes que tú traigas verdad, sensatez, Señor, justicia. Y que Dios nos guardes para poder vivir de una forma tranquila y que tu evangelio avance y toque el corazón del mundo. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gracias a todos los que se conectaron. Si tú quieres dar tu vida a Jesucristo, escríbenos a tuiglesiavida.com. Soy nuevo. Hay una sección que dice soy nuevo. Por favor, escríbeme para poder ayudarte, orar por ti si tú quieres entregar tu corazón a Cristo. Y si Dios te habló en algo en tu corazón hoy, hazlo. Obedece a Dios y conéctate en tu grupo de vida entre semana. Dios les bendiga, queridos amigos, querida iglesia. Dios les bendiga, queridos amigos, querida iglesia.